¿Quién coño está en el Arroyo de Plata, tío? Aquí, Arroyo de Plata, en la playa La playita I've marked a spot I've marked a spot Si le das a ir, te te peo a lo más cercano Ya, ya, ya Directamente A ver, es un lago del Sol Un lago de Seed, una cuba Un lago de plantitas Y esta casa que hay aquí, de quién es? Se la quiere robar ¿Dónde? La fue en el lago del Sol, no joder En todo el medio Ah No, eh Ya estaba ahí cuando yo llegué No sé Yo sigo diciendo que cuando podamos en la isla Polario Eh Si, tío Y ahora, pues, nos vayamos a ver a la gente que se vaya metiendo Para los demás Vamos Vamos ¿Vale? ¿Vale? Lo que no sé es como poder trasladar ¿Cómo? Lo que no sé es como poder trasladar ¿En qué? Las casas ¡Ah! No lo sé Pues estoy ahí voy a ir a ponerlos juntos y ya cuando... Si alguien ya quiere ir a necesitar Dejar los demás hijos No puedo hacer el mapa como más chiqui... El minimapa como más... ¿Sabes? ¿Más grande? Si ¿No? Como hombre, no sé pero... El ajuste a lo mejor quizá antes al lado Pero recuerda que sigue siendo un juego para mí Claro No, claro, es que lo digo más que nada porque... Para... Para buscar... Las mierdas estas que solamente aparecen por aquí Pues vendría de puta madre Claro, no sé, claro Tengo que ir a planicias centrales o... Cosí, cosí, pero sí He marcado los tendones Consiga tendones, güey Tampoco Lo que todavía me he dado cuenta antes Es que no tengo tanto hierro como yo pensaba, eh ¡Vecancian! que no es tanto si pensamos que la caña de pescar nivel 2 me pide 5 cada vez que se rompa eso ha de cajar así que no es un franco todos los suministros dados me pillo la comida generosa el ataque todavía no lo va a hacer la isla esa oye os he invitado a un sitio quiero que me digáis que os parece y si merece la pena me sordezco no silenciar solo ah wey pero si ya se que es todo wey es bueno o no es bueno a ver pues como siempre todo depende de la gente y todo del momento quiero decir wey no hay notas no no yo no sé yo no estoy en diario no no sé si es verdad esto se llama desesperados tiene buena pinta si 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 se que es servidores desesperados estos también están en gta de hecho pues os hace o no os hace yo como veis vosotros yo ya dije en general que que el roleplay para mi negocio más que gusto desde hace un montón de tiempo porque a mi bueno el rol hace muchos años que no me da nada prácticamente excepto quitando conocer alguna persona como me pasó con vosotros pero eso fue más bien estar en el momento idóneo y ya sabes yo por mí sí yo por mí sí porque además me gusta como tienen todo organizado no sé me da buena una impresión me gusta verlo siempre la cuenta y la guay le hice todo eso a la yo no te voy a ir los tumores que es bastante la 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 silencio va que que misiones me quedan para hacerte o una pregunta ¿Qué? ¿Un entrenamiento? ¿Eh? Eh... ¿Qué hago? Ah, esto es lo de... ¿El PvP? ¿Quizá? ¿El qué? ¿Lo del entrenamiento es el PvP? No... No sé. Una bella. ¿Qué? Ahora mismo no tengo ni pijas que decir. Pff... Yo qué sé. ¿Nos liamos a tiros? Sí, pero ahora hay que... Hay que dar lo de donar y... Vamos por allá. ¿Vas? Sí, sí, sí. ¿Vas? 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 ¿Vam? ¿Qué? ¿Vas? Dos... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.